Jueves 8 de junio es el centésimo quincuagésimo noveno día, faltan 206 días para terminar este 2023. En 1595 corsarios ingleses asaltan y queman Caracas. En 1838 fallece en Maracaibo el prócer de la independencia Francisco María Faría. En 1861 se funda la India, primera empresa chocolatera del país. En 1945 nace el actor hispano-venezolano Guillermo Fantástico González. En 1951 se inaugura en Caracas el mercado de Quinta Crespo. En 1957 nace en Caracas el actor Freddy Romero y en Aragua el actor Luis Aular. En 1973 nace en Carupano el actor Jerónimo Gil. En 1978 nace en Caracas el actor y modelo Cristóbal Landero. En 1987 se crea la parroquia del Junquino. Nacen en Caracas los actores en 1988 Reinaldo Sabarse y en 1990 Jonathan Feldman. Es el día mundial de terapistas de lenguaje, el día mundial contra la falsificación, el día mundial de los océanos y el día internacional de los tumores cerebrales. Y es el día del chocolate venezolano. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.